Rancho de la Victoria se consagró campeón del torneo Batallas de Celaya. El Rancho de la Victoria ha dejado una marca imborrable en la historia de la charrería celayense. Al coronarse como el campeón de la primera edición del torneo conmemorativo Batallas de Celaya, el equipo ganador alcanzó la cima con un total de 357 puntos, superando a Tradición Celayense y Charros de Vallesa Colín, quienes obtuvieron el segundo y tercer lugar con 259 y 245 puntos, respectivamente. Durante dos fines de semana, el lienzo charro Rafael Molina abrió sus puertas para que los aficionados disfrutaran de este deporte tan mexicano. Rancho de la Victoria, merecido campeón, se llevó a casa un premio de $30,000, mientras que Tradición Celayense y Charros de Celaya, Vallesa Colín, recibieron $20,000 y $13,000, respectivamente. El evento contó con la participación de otros destacados equipos como La competencia fue amenizada por la voz experta de Mario Torres en la locución, mientras que Gerardo Hernández se desempeñó como juez. El grupo de Escaramuza y Alec también brilló en el lienzo, cautivando al público con sus impresionantes rutinas en la Colonia Alameda. El integrante de la asociación de Charros de Celaya, Alejandro Vallesa, fue parte de la organización de este memorable torneo conmemorativo Batallas de Celaya. Sí, la verdad, muy contenta, muy contenta por el apoyo de las autoridades para poder realizar este evento conmemorativo de las Batallas de Celaya. Las batallas, pues en aquellos años se forjaron con gente de a caballo y entonces los Charros son gente de a caballo. Entonces queda muy a modo hacer un evento de esta índole, de nuestro deporte nacional que se forja a caballo. Entonces, pues muy representativo para las batallas y muy contento por ello. Por su parte, Mario Torres, locutor de charrería, expresó sus impresiones, charlas de este magno evento que honró a las Batallas de Celaya de 1915. Yo creo que a mi consideración fue un ganado de primer nivel, un ganado difícil, pero muy a gusto para charrear. Los charros estuvieron muy a gusto esos dos fines de semana. Como todo, bueno, desafortunadamente hubo un accidente con el ganado en el jineteo de Yegua, del jinete Víctor Méndez, por tradición celayense. Pero son gajes de nosotros, son gajes de nuestro oficio, que estamos dispuestos y sabemos los riesgos que corremos siempre al momento de subirnos. Si no mal me equivoco, el ganador fue Rancho La Victoria con 355 puntos, tradición celayense quedó con 222 puntos y charros de la haya con 218 puntos. Fueron puntuaciones altas en la final, fueron los mejores equipos del torneo. Yo creo que no pudimos tener una mejor final. Tres equipos que podemos decir que son de aquí de la zona de Celaya, porque tradición celayense y charros de la haya son de este lienzo, son de casa y Rancho La Victoria es de aquí de una localidad cercana. Un equipo joven, como lo había dicho el ingeniero Dorantes, pero los demás equipos son de casa y es lo que queríamos, que equipos de Celaya, equipos de nuestro municipio, llegaran y demostraran que la superioridad de encharrería aquí va a ir. Informo para Expresa TV, Diego Martini.